Para aquellos que necesitan un código de título online, les voy a compartir este, que es M7904917469, lo vuelvo a repetir, M7904917469, también lo van a encontrar en la descripción de este video o en el primer comentario. Recuerden que si ustedes utilizan este código, inmediatamente estarían ya ganando sus primeros pesos, pero además de eso, ustedes también más adelante o inmediatamente les va a aparecer el código de invitación propio que pueden utilizar e invitar a nuevos amigos. Si a ustedes no les aparece el lugar donde deben de colocar el código de invitación inmediatamente, que por lo regular aparece arriba de ver video en este apartado, si no les aparece inmediatamente, tengan paciencia, guarden este código que les acabo de dar y regresan al tercer día o al cuarto.